El 22 de abril de 1974 fue inaugurada la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán. En el marco de este magno acontecimiento, a 48 años de su fundación, se organizó una semana de actividades con eventos académicos, culturales y deportivos. Como apertura a esta semana, académicos y alumnos fundadores de la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Cuauhtitlán participaron en un conversatorio moderado por el director de esta multidisciplinaria, doctor David Quintanar Guerrero, para rememorar los inicios de la primera escuela fundada fuera de Ciudad Universitaria. Con la participación de la comunidad estudiantil de licenciatura y posgrado, del 18 al 22 de abril se organizaron conferencias, conversatorios, talleres, exposiciones, presentaciones de libros, una jornada de vacunación de pequeñas especies y la Expo Can. La jornada también incluyó actividades culturales, y deportivas en las que la comunidad cuauhtitlense participó activamente. Las actividades concluyeron con la entrega de medallas Gabino Barreda y reconocimientos de excelencia académica al alumnado de más alto promedio de las carreras que se imparten en la facultad y un especial reconocimiento al personal académico que durante más de 48 años han impartido sus conocimientos en las aulas universitarias. Fue así como la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán celebró 48 años de ser la primera multidisciplinaria orgullosamente UNAM. ¡Fue así como la Universidad! ¡Fue así como la Universidad! ¡Fue así como la universidad! Gracias.